...cita persona despedida sin saber por qué. ¿La obra dónde está ubicada? En la calle 526-19 de Ciudad de la Plata. ¿Por qué lo despidieron a ustedes? El motivo es que, según expresa la empresa, de que el gobierno le ha hecho un descuento de un 43% de un desagio que según ellos establecen eso, que eso es la causa, que ellos no pueden seguir afrontando esta situación. ¿Y por eso lo despiden a ustedes? Exactamente. Hoy estamos trabajando sin saber nada, al día siguiente recibimos Telegrama y firmamos todo echados. ¿Y qué va a pasar ahora? Vamos a tomar medidas cercanas a su secretaría y después veremos.